Esta es una película que, como tú hablas de la soledad, sí, yo pienso que este personaje era, no tenía nada que ver con esta familia, que estaba muy solo, y yo como Isabel a veces me he sentido muy sola, y a veces he estado acompañada de mucha gente. A veces estoy en un lugar donde está lleno de amigos y puedo sentirme muy sola. Yo creo que sí que soy una mujer muy sola. Soy una mujer muy sola porque me faltan afectos que son tremendos, ¿no? Y a veces tú quisieras quitar leyes, quisieras quitar fronteras, quisieras quitar... Y no está en ti, no lo puedes hacer, ¿me entiendes? Y que también tienes que entender que la gente tiene que volar, que tú traes cosas a la vida para que no son tuyas. Yo creo que no soy yo sola la que vive eso, ¿no? Lo que pasa es que uno siempre piensa que el dolor de uno es el más grande, o que la soledad de uno es la más grande. Yo creo que sí, ¿no? Que algún día, pues... Yo pienso que sí, que algún día dejaré de sentir la soledad, ¿no? Es contradictorio que hay una gente que... Yo me siento muy realizada en mi trabajo, en... Tengo una familia que no vive conmigo, eh... Tengo grandes amigos, amigas también, gente que me... Que me mima, que... Pero hay abrazos que uno necesita. Es muy difícil hablar de la... De las cosas que son de uno, de uno solo. Es como... Que yo a veces me acuesto y sueño y... Y veo... Cosas que pasan en películas... En lo que me ha pasado... En... En una de mis últimas películas y... Y uno quiere que ese sueño sea de realidad, ¿no? Pero también soy una mujer que sabe esperar. Y que confío en... Que confío en mí, que... Que confío en... Que en el amor que he dado pueda... Volver a mí, chicas. Y que nadie... Ni... Ni la distancia, ni... Bueno, pues nada puede detener eso. En eso sí confío. Y yo creo que es lo que me hace de... Estar aquí. Todos llevamos... Algún dios... Dentro del alma... O en la pared... O en la pared... O en la pared... O en la pared... La voy a entregar viva La voy a entregar a Leida viva Ella está viva Mira lo que le han hecho Mírala coño Mírala La voy a entregar viva Viva, no quiero mentir después Está viva Está viva, marico Había mucha gente En aquel momento Que no apostaban por clandestinos De momento estábamos En una locación en la calle Se nos acercaba cualquier público La gente que pasaba Y nos decían, ¿qué están haciendo? Y a esa hora no te vas a poner a explicarle todo el guión Le decíamos, bueno, es una película sobre la clandestinidad Y la gente dice, ah, y lo mismo es siempre Después esa gente, pues Uno las ve por la calle Y yo creo que es la película mía Que más ha visto el público Y que la ponen en la televisión Y la gente la vuelve a ver El final de clandestino Si la memoria no me falla Creo que se hizo en ocho noches Pero llegó el último día Que era la escena cuando bajábamos de los tanques A la calle Y yo en ese momento Tenía a mi hijo Que tenía ocho meses No tenía donde vivir Era como un paria por toda la Habana Por supuesto Estaba preocupándome más Como madre Un bebé chiquito Que de Aunque la película fuera muy importante Aunque fuera el último día Para Fernando Pérez Era el último día Pero para mí era el último día De cómo yo Cuando saliera mi hijo del círculo Para dónde yo ir a dormir Y Estoy sentada en la escalera Tomando tiempo allí Luis Alberto Estaba llorando cantidad Porque el primer día Empezamos a llorar Por supuesto Magdalena Que es un excelente maquillista Que tiene hasta un goya Me dice Yo Los puedo maquillar Lo que yo no les puedo Inflamar los ojos Por tanto Cada noche que llegábamos Teníamos que empezar a llorar Nos llamaban con antelación Empieza a llorar Para cuando se empezara a filmar Que hubiera continuidad Y entonces Ese día Teníamos muy poco tiempo de luz Había cinco cámaras Para hacerlo todo en toma uno Y yo no lloraba Llega y me dice Llega Fernando Pérez y me dice Mira Isabel Lo que pasó aquí Me empieza a contar la historia Que ya yo la sabía Yo había estudiado mucho Para este personaje Habíamos hablado cantidad Pero a mí no me motivaba nada Lo que me decía Mi problema era más grande Que el problema Era más grande que todo Era mi hijo Entonces Luis Alberto Que en aquel momento No sé de dónde Le bajó la luz Y dice Fernando se va Y me dice Santos Cuántas cosas Cuántas cosas hemos perdido este año A partir de ahí Empecé a llorar Pero a llorar A llorar Entonces le dije Déjame sola Y me dijo No, pero vamos a empezar A llorar por lo que pasó aquí Y fue Todo lo que la cara No se me había inflamado En toda la mañana O sea, en toda la madrugada Surgió ahí en minutos No se me había inflamado 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 Pero cuando salgo Que llego a donde está El personaje muerto Yo tenía que decir un texto así más o menos Que para mí era cheísimo Esto ustedes lo van a pagar Y mirar a la policía Y me tranqué Y Fernando me decía Habla, habla y me gritaba Y aquellas cámaras en 35 Rodando y rodando y rodando Y yo no hablaba Pasa el tiempo, la película se empieza a editar Y Fernando no encontraba su final Yo no le había hecho su final El que él tenía en su guión Yo había hecho mi final Y él me deja entrar A ver la edición Me siento en la moviola Y yo iba casi todos los días Pero yo estaba esperando Que iban a hacer con el final Yo también quería ver el final Y entonces él me dice La gente le dice Mira Este plano fijo Un stopwatch Allí La música de Decio Alejandro Que es maravillosa Que levanta muchísimo Ese es el final de la película Le dicen Editores, directores Asistentes de dirección Todo el que entraba A la sala de edición Pero él quería su final Y me dice Mira Isabel Yo creo que vamos a hacer un retail Vamos a volver a filmar esto Y que tú digas lo que yo quiero Y yo dije Bueno Sí Pero yo tenía el pelo Igual que en la película Un poquito más largo Agarré una guagua En ese momento Me fui a una peluquería Que daba por línea Y en ese momento Se usaban los pelos Así todos parados Me hice un pum Como se llamaba en la época Y dije Pues nada Si yo me corto el pelo No va a poder ser el retail Y volví Como Si nada pasara Y Fernando Pérez Me quería matar Me dijo Tú no me puedes hacer esto Con una peluca Este final va Y entonces bueno Yo me fui llorando Esto no se puede hacer Eso no es una actriz tan profesional Como tú Y yo no Fernando Pero eso es muy chevo Ese personaje Nunca diría eso El silencio es más importante Yo estaba defendiendo A capa y espada A mi personaje Y él su final Pasó el tiempo Y yo creo que Mi terquedad Y mi falta de respeto Y todo con un director En ese momento Yo creo que mi final Fue su final